Que quizás hoy no ha tenido ese premio. De Iberson, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien. La equipe ha trabajado mucho, ¿no? Ha demostrado que somos capaces de hacer un buen partido, pero sabemos que Real Madrid es una gran equipe, ¿no? Y jugar aquí es muy difícil. Estamos de hora buena para la equipe, ¿no? Ha trabajado mucho y ahora descansar, que es un partido muy importante, un derramado en casa contra Sassuna. ¿Te ha dado la sensación de que habéis estado más cerca de puntuar que lo que dice este 3-0? Es verdad. Ha tenido la oportunidad de hacer un golo y a rodar la equipe, pero es normal, ¿no? Todos nos falamos y ahora ha levantado la cabeza y en el próximo partido es muy importante y tenemos que sacar los tres puntos en casa. ¿Qué os habéis dicho en el descanso para mejorar en la segunda parte? No, me he dicho para jugar con ganas, ¿no? Como venimos jugando, pero como he dicho, sabemos que Real Madrid es una gran equipe, hay que jugar aquí es muy difícil, pero aquí va a trabajar, a demostrar que somos una familia, somos unidos y ahora levanta la cabeza. Pienso yo que ha hecho un buen trabajo, ¿no? Contra Real Madrid, que es una buena equipe, pero ahora descansar y preparar para el próximo partido. Te Iberson, muchas gracias. A vosotros.